En el caso este que acabamos de presentar, las cabezas de los dos desaparecidos no aparecen. Las familias de las víctimas no quieren hablar, dicen que tienen miedo. Estamos tratando de hablar con alguien responsable del grupo brujería, todavía no hemos podido que nos acepten esta invitación. Así que la investigación continúa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!